Música Queridos amigos, bienvenidos a su programa Vidas que educan. Un escenario para compartir nuestro testimonio de la forma en que Dios ha conducido nuestra vida. Las vidas que educan proceden de muy diversos escenarios, incluso de escenarios en donde no se reconoce la dirección de Dios, la existencia de Dios. No se reconoce la forma en que Dios guía nuestras vidas, pero Dios interviene y nos saca de muy diversos escenarios para servirle, para ayudar a otros. Hoy tenemos un visitante muy especial cuyo testimonio de transformación es muy inspirador. Me refiero a la doctora Ana Lucrecia Salazar, secretaria académica del posgrado en educación. Hoy conoceremos y aprenderemos y nos sentiremos inspirados sobre su vida. Música Gracias a ustedes por la invitación también. De veras es un privilegio porque tienes un testimonio de la forma en que Dios te ha conducido que es muy inspirador y vamos a platicar sobre eso. Pero primeramente Ana Lucrecia, ¿de dónde eres? Háblanos de tus orígenes. Bueno, originalmente yo soy de Guatemala. Yo nací en un pueblito de una montaña en Guatemala que se llama Quezaltenango. La gente le llama Xelajú. Después nos trasladamos con mi familia a la capital de Guatemala. Viví algunos años ahí y después me trasladé a Belice, donde viví pues el resto del tiempo. Y de ahí es donde tengo mi nacionalidad actual, mi nacionalidad beliceña. Beliceña. ¿Y estudiaste en Guatemala? Sí, en Guatemala fue interesante porque mi primaria y mi secundaria la estudié con religiosas, con unas religiosas que eran belgas. Y luego cuando salí de ahí, entré a la universidad también y me gustó mucho estudiar Derecho. Estudié un año de leyes, pero estando ya por entrar al segundo año en la universidad donde estábamos, crearon una nueva escuela de psicología con toda una filosofía que en esos tiempos se manejaba y me gustó mucho, me cambié. Entonces empecé a estudiar psicología. Ahí estuve tres años y saqué el profesorado de segunda enseñanza en psicología. Después me gustó y seguí estudiando y entonces saqué la licenciatura en psicología. Eso fue lo que hice en Guatemala. Así que la base universitaria tuya es psicología. Sí, es psicología. ¿Y cómo fue tu estudio en la universidad estudiando psicología? Cuando hablas de filosofías de la época que impactaron la educación, ¿cómo te impactaron? Me impactaron muchísimo porque al haber crecido con monjas que eran religiosas, eran católicas, siempre estaba en ese tiempo lo de la teología, de la liberación, la importancia de participar en el bienestar futuro, en no ver una mentalidad individual sino tener una mentalidad colectiva y que siempre nos presentaban, recuerdo en esos años a Jesús como alguien que había venido a redimir a los pobres, que había venido a liberar a los pobres y la pregunta era, bueno, ¿qué estás haciendo con en tu vida? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? No puedes pensar solo en ti sino en los demás. Entonces esa era un poco la filosofía que manejábamos a nivel de colegio cristiano. Estamos hablando de en el colegio con la religiosa, ahí fue que te relacionaste con la teología de la liberación. Sí, ahí fue donde empezamos. Dime, ¿y ahí nació tu sensibilidad hacia los problemas sociales o desde antes, desde tu hogar? Yo creo que desde mi hogar, porque mi mamá decía que una vez cuando yo estaba pequeña, una vez llegaron y el televisor no estaba, parece que alguien en la calle había pedido que necesitaba un televisor y yo le dije a la persona que entrara y se llevaron el televisor, yo creo que tendría como unos ocho o nueve años, que en ese tiempo era televisor blanco y negro, y se llevaron el televisor y entonces un poco, yo creo que siempre vivía regalando las cosas y mi familia mucho le gustaba de dónde había sacado yo todo eso. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres hermanos, una mujer y dos varones. Ajá, mayores que tú. Yo soy la segunda y después está mi hermana y ahí está mi hermano, todos hemos pues estudiado y nos ha gustado siempre el estudio. ¿Y dónde viven tus hermanos? Todos están viviendo en Guatemala. ¿Tus padres? Mi madre y mi padre todavía están en Guatemala. ¿Ah, sí? Sí. Mira qué bien. Y esa experiencia, ese encuentro con el Jesús preocupado por la situación social de su tiempo, ¿cómo se transformó eso en tus estudios universitarios? Bueno... Porque era un asunto religioso, tú lo viste como un asunto religioso, ahora vas a la universidad. ¿Cómo siguió ese...? Se rompió totalmente ese vínculo. ¿De veras? Porque ya en la universidad, al conocer otras teorías, en ese tiempo pues acababa de triunfar la revolución cubana y todo se hablaba del socialismo en el mundo, al entrar a la universidad obviamente la filosofía era totalmente diferente y entonces empezaban esas preguntas de bueno, si Dios existe, ¿cómo es posible que haya tanta pobreza? ¿Cómo es posible que haya tanta miseria? ¿Cómo es posible que haya tanta injusticia? Decididamente Dios no existe. Entonces aquí nosotros... ¿Llegaste a esa conclusión? Sí, llegué a esa conclusión así radical, es decir, realmente Dios no puede existir ante tanto sufrimiento. Claro, parece muy lógico, sí, por supuesto, pero fíjate que tú en tu etapa de colegio con las religiosas te diste cuenta de la necesidad de ayudar a los que menos tienen y entonces con la corriente del socialismo también y no te diste cuenta que había una convergencia. No, en ese tiempo no me di cuenta porque yo creo que cuando uno tiene 20, 23 años es radical, corta con esto, corta con lo otro y entonces en ese momento yo corté con todo lo que era religiones. Ya no quise saber nada de religiones, nada de Dios, nada de todo lo que había yo crecido en el ambiente que había crecido y totalmente corté. Ana Lucrecia, y en la escuela de las religiosas, ¿qué tan religiosa eras? ¿Te aprendías las oraciones, tenías momentos de reflexión? ¿Ah, sí? Sí, yo me aprendí todas las oraciones, incluso ahora cuando veo que las repiten, todavía me acuerdo del Padre Nuestro y del Ave María y del, creo en Dios Padre. ¿Y te gustaba hacerlo? Es que era de memoria, realmente yo no me acuerdo que uno analizara qué estaba diciendo. No eras muy reflexiva en ese sentido. En ese sentido, yo era repetitivo, todas las oraciones, hacía los meses del mes de mayo, es decir, yo respetaba mucho eso. Y cuando estuviste en la universidad, ¿qué tan radical te hiciste en el pensamiento de alejarte de la religión? Sí, totalmente radical. Realmente cambié totalmente mi vida, sí, la desvié totalmente de lo que pudo haber sido seguir. ¿Te saliste del escenario donde uno reconoce que Dios existe? Sí, totalmente. Incluso yo estaba casada por la iglesia y decidí romper mi matrimonio religioso y quedarme trabajando en el movimiento de desarrollo del país y todo. Sin considerarla a Dios en tu vida cotidiana. Yo corté totalmente mi relación con Dios. Incluso mi madre, ¿sabes qué decía? Que yo tenía el demonio metido. A mí me daba risa oírla. Decía que el demonio se había apoderado de mi vida. Ya que hablaste del demonio, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer un corte. Vengan enseguida con nosotros, regresaremos a Vidas que educan. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera. Lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios. De modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Gracias por continuar con nosotros en Vidas que educan. Y perdóname que te interrumpí, pero ¿qué tan fuerte se te metió el demonio? Pues ahora, después de muchos años, yo puedo ver que realmente fue una fuerza muy grande porque completamente me terminé con la relación con Dios. ¿Por cuántos años estuviste así sin...? Podría decirle que yo tenía como unos 30 años. ¿30 años y no quería saber nada de Dios? Sí, unos 25 años. Absolutamente, absolutamente. Le entra a uno tal rechazo a la religión, a Dios, a todo lo que sea esa vida espiritual religiosa que uno no quiere ni escuchar la palabra de Dios. Yo no podía pronunciar la palabra de Dios. No podía. Ahora, saliste de la universidad con esa posición radical y te desempeñaste profesionalmente en Belice. ¿Cuál fue tu desempeño profesional en Belice? Fue muy interesante porque cuando yo llegué a Belice, en ese momento, habían pasado todas las circunstancias difíciles en Centroamérica y había mucha gente que había emigrado de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Y el programa de Naciones Unidas estaba buscando a alguien que fuera bilingüe y que pudiera enseñar a hablarles a los centroamericanos inglés. Entonces, uno de los primeros trabajos que tuve fue precisamente enseñar el idioma inglés como segunda lengua con refugiados centroamericanos. Muy bien. ¿Y para las Naciones Unidas trabajaste en eso? Sí, trabajaba para las Naciones Unidas, que teníamos pues todo un equipo que a eso nos dedicábamos sin descansar un día a la semana. ¿Ya para ese tiempo estabas casada? ¿Tenías tus hijas? Sí, ya tenía a mis dos hijas, iban a la escuela, no tenía ningún problema. Me fue muy bien realmente en el trabajo, hicimos muchas relaciones. Por el hecho que yo hablaba los dos idiomas, me nombraron representante de Belice ante una organización que se llamaba Para Refugiados Centroamericanos. Ah, sí. Y tuve que viajar por muchos lugares, por muchos lugares del mundo realmente representando a Belice de parte de los centroamericanos inmigrantes. Así que tu vida profesional se fue por la vertiente siempre de las necesidades a los demás. Siempre de las necesidades y apoyando a los demás. Es decir, uno no piensa en uno, realmente es una vida dedicarse toda la semana a ayudar a las personas, a ayudar a las personas. Bueno, ¿y tus hijas las enviaste a estudiar a Montemorelos? No, lo que sucedió es que mi hija mayor, un día, cuando tenía como 16 años, bueno, yo trabajaba muy contenta y eduqué a mis hijas, ellas iban a los colegios católicos porque en Belice todo era la educación católica. Un día, como a las 10 de la noche, mi hija que tenía 16 años no llegaba y yo estaba bastante sorprendida porque era muy puntual. Y en eso la veo entrar empapada de pies a cabeza. Y entonces yo la vi y le dije, oye, ¿qué te pasó si no está lloviendo? Entonces mi hija es que me acabo de bautizar. Y le digo, ¿bautizar? Le digo, sí, me dijo, me acabo de bautizar en la iglesia adventista del séptimo día. Yo me acuerdo que me la quedé viendo y le dije, permíteme, me voy a sentar. Le dije, porque no sé de qué me estás hablando. Yo en mi vida había oído hablar de iglesia adventista del séptimo día. Ni sabía que existía. ¿Ni sabías que tu hija estaba asistiendo a la iglesia? Absolutamente no sabía nada. Y entonces yo le dije, hija, ¿pero por qué no me lo dijiste? Entonces me dijo, porque si se lo digo no me hubiera dejado, me dijo. Y tome, me dijo. Y me puso en la mano todas sus joyas, porque usaba aquí, aquí, me puso. Ya no las voy a necesitar. Y entonces le dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta iglesia? No, me dijo, es la iglesia verdadera y estoy convencida. Mira tu hija, qué interesante. Tan radical como tú. Dio la media vuelta y se fue. Yo me quedé así como diciendo, ¿pero qué es esto? Entonces mi único consuelo llamó a mi madre a Guatemala y le digo, madre, pasó esto. Ay, me dijo, ¿cómo se lo permitiste? Esa es una secta satánica, me dijo. Te la van a arruinar, te la van a destruir. No, me dijo, no deberías permitir. Pero mi madre era muy católica. Entonces me asusté mucho. Pero dije, bueno, no le voy a decir nada. Pero le quité la palabra, le dejé hablar tres meses. ¿A tu hija? Tres meses a mi hija. Que incluso mi hija pequeña me decía, mamá, no seas tan mala gente, háblale, pobre, qué culpa tiene. Pero me interesó porque en esos tres meses, claro, la observaba de mañana a noche, cambió totalmente su conducta. Su ropa cambió, su comida cambió, ya no usaba aretes, ya no salía con sus amigos a fiestas. Y el sábado llegaban ahí un montón de amiguitos con un librito, ¿no?, bajo el brazo en la tarde, cantando unos coritos de una música que le digo que yo decía, ¿cómo pueden estos muchachos escuchar esa música? Porque los tonos para mí eran los coritos, ¿no?, que son tonos altos. Era algo que yo decía, ¿cómo pueden? Después llegó una vez, me ofreció una comida que yo sentí que estaba comiendo un pedazo de cartón ahí. Con el tiempo me enteré que era el gluten y toda esta comida que ahora considero que es deliciosa. Pero en ese momento fue muy difícil para mí adaptarme. Pero la vi que cambió. Y a los tres meses llegó y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, me voy a la Universidad de Montemorelos a estudiar medicina porque ya le tocaba graduarse. Y eso le digo, ¿y de dónde? No, es que el pastor de la iglesia me dijo, que hay una universidad que es en la Universidad de Montemorelos y me voy para allá. Así fue. Así fue que llegó tu hija acá. Entonces, ella llegó aquí. Y resultó que como yo estaba divorciada de su papá, su papá vivía aquí en México. Y cuando ella le dijo que venía a esta universidad, le dijo, ¿sabes qué? Mis papás fueron adventistas. Y entonces, cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, mis abuelos fueron adventistas. Y yo me recordé que cuando esta hija mía nació, lo primero que le pusieron en el hospital fueron sus dos bolas doradas. Es tradición poner las bolitas que eran de la abuela. Se las pusieron. Y cuando yo desperté de la operación cesárea, habían dos viejitos a la par mía. Entonces, cuando abrí los ojos, me dijo, pagana, usted es una mujer pagana. ¿Cómo le puso esos aretes a su hija? Y ella me dijo, y se fueron los dos viejitos. A mí eso con el tiempo se me olvidó. Ahora recuerdo, claro, eran los abuelos que eran adventistas y por eso se molestaron de que tuvieran los aretes. Entonces, resultó que mi hija se vino para acá. Su papá vino aquí. Incluso su papá habló con usted. Vino, conoció la universidad y me habló. Mira, me dijo, está muy bonito. Me dijo, está todo cerrado, no hay ningún problema. Va a estar muy bien. Y ella se vino para acá. Ahora, tú te viniste para acá con el propósito de estudiar. No, yo ni siquiera tenía la idea de venir, pero ella ya tenía tres, casi cuatro años de estar estudiando medicina. Y un día me habló y me dijo, mamá, me dijo, ¿por qué no se viene a estudiar? Porque quiero ser estudiante externa y tengo que vivir con un familiar. Porque ella me dijo, me aburrió un poco. Fíjate cómo son los caminos de Dios, cómo Dios te trajo desde allá. Me trajo desde acá. Con el reglamento de externado. Con el reglamento de externado. Entonces, me dijo, véngase, venga a estudiar una maestría. Entonces, le dije, no, le dije, yo tengo todo aquí, pero vamos a ver qué hago. Y se lo consulté al que era mi jefe en el programa de Naciones Unidas y me dijo, ¿sabe qué? La Organización de Estados Americanos está dando becas ahorita de maestría, precisamente para personas como usted. ¿Por qué no vaya, aplica? Apliqué y la beca salió así, mire, sin ningún problema y todo. Y aparezco hoy aquí en la Universidad de Montemoreles. Y aquí en un ambiente, tú estabas totalmente alejada de Dios y en un ambiente aquí donde hay que ir todos los fines de semana a la iglesia y se ora en las clases. ¿Cómo te cayó al principio? Al principio fue difícil para mí porque yo venía con mis argollas de oro, mis collares, una cadenita de oro que traía aquí. Y claro, ahora que lo veo retrospectivamente, qué horrible haber sido verme a mí pasar brillando ahí por el campo de la universidad. Pero claro, realmente no tiene nada de malo. Sí, pero no, no me gustaba porque es parte de la reglamentación y si uno va a un lugar, pues no. Claro, eso sí, eso sí. Y entonces, este, el ambiente espiritual, que se orara, que se mencionara tanto a Dios, ¿cómo te cayó? Sí, fue muy difícil. Fue muy difícil. Para mí fue muy difícil porque cuando yo vine yo seguía trabajando sábados y domingos. No aceptabas tú nada del aspecto religioso y si se oraba, no, no, no aceptabas nada. No, claro que sí, yo respetaba. Era respetuosa. Era respetuosa de los devocionales de media hora, de la oración, de que hablaban de los mundos caídos y todo. Decía, ¿dónde estoy? Pero luego Dios apareció en tu escenario y aceptaste, tuviste un reencuentro con Dios. Exacto, un reencuentro maravilloso. Eso realmente nunca me imaginé. De repente aparece un pastor, un verano, un pastor varo, y me dice, usted es más adventista que nosotros, la voy a bautizar, fírmeme aquí. Yo le dije, sí, fírmeme aquí. Lo único que quiero que me prometa es que cuando salga del agua, usted va a ser otra persona. Bueno, le dije, voy a tratar de prometérselo. Y Dios, y Dios, y Dios te transformó, Ana Lucrecia. Y así fue. Miren, esta es una conversación muy interesante, muy inspiradora. Regresaremos después de unos momentos. Quédense con nosotros en Vidas que Educan. La familia debe ser una experiencia positiva para cada uno de sus miembros. El amor, la espiritualidad, la comunicación y la unión son ingredientes que ponen el punto clave en la vida de todos nosotros. Por eso, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Como cristianos, el estudio de las Sagradas Escrituras es algo vital. De ello depende nuestro crecimiento espiritual. Por eso te invitamos para que a través de este canal, tú sintonices el estudio de Escuela Sabática y podamos juntos crecer en el conocimiento de nuestro buen Dios. Te esperamos. Gracias por continuar con nosotros en Vidas que Educan, aquí con la doctora Ana Lucrecia Salazar. Dime, Ana Lucrecia, en un ambiente como este, en donde tu vida tuvo un reencuentro con Dios, ¿cuáles fueron las influencias más poderosas? Mire, cuando uno llega a un ambiente cristiano, no siendo cristiano, es muy difícil la adaptación inicial. Yo recuerdo la primera vez que yo llegué a la iglesia, me tocó entrar cuando todos estaban orando en la iglesia central. Yo me quedé en la puerta y dije, la fe de esta gente yo no la voy a tener, decididamente yo me tengo que ir de aquí. Entonces yo ya regresé con la intención de regresarme, pero mi hija me dijo, no mamá, no, me dijo, espérese un tiempo y otra cosa que le voy a pedir. Me dijo, la voy a llevar a la iglesia, pero con una condición, sí que, que simplemente cierre la boca y abra su corazón. Qué buen consejo que te dio tu hija, cerrar la boca y abrir el corazón. Así me dijo, cierre la boca y abre, porque a usted le gusta criticarlo todo, me dijo, no, esas fueron sus palabras. Es una buena forma de escuchar a Dios, sabe, cerrar la boca y abrir el corazón. Exactamente, y yo creo que esa es la única manera en la que el Espíritu Santo empieza como, que uno deja. Sí, las influencias. Sí, las influencias son determinantes. En la conversión de uno, le puedo decir que el ejemplo de la persona que lo rodea es básico, porque uno observa mucho, mucho a la persona que es adventista, cómo se comporta, qué dice, si lo que dice es lo que hace. ¿Tus compañeros? Mis compañeros, sobre todo. Hicieron una gran labor, me imagino. Y yo creo que hicieron una gran labor. Los profesores que tuve también, que venían de otros países, el profesor Manrique, nunca se me va a olvidar, fue determinante en la clase. Sí, ahora dime, sí, voy a, quiero preguntarte un aspecto de tu vida que es muy interesante. Ahora, como profesional cristiana, como educadora, estás en proyectos de investigación y tienes relación con investigadores de otras instituciones educativas. ¿Cómo has podido compartir con ellos la investigación, primero, el aspecto profesional del conocimiento? ¿Te has sentido bien? ¿Estás a la par? ¿Puedes tomar iniciativas? Sí, ha sido muy interesante porque la relación con profesionales de otras universidades, como que nos hace a nosotros ser un testimonio, aunque no lo hablemos. Pero cuando ellos nos ven en la forma en que nos comportamos, la forma en que los tratamos, la forma en que nos relacionamos. Y otra cosa también que notamos es que como Universidad de Montemorelos, que es la universidad que nos relacionamos, tenemos muchos recursos, siento que estamos muy bien preparados. Y te respetan bien otros investigadores, te respetan por tu formación profesional. Totalmente, es un respeto enorme, enorme de respeto, de consulta, de ayuda, de apoyo, para que me hayan nombrado ahora presidenta de la red de investigación. ¿Eres presidenta de la red de investigación? De la red de investigación e innovación del noreste de México, que se llama Redien, me nombraron en enero. Ajá, qué bien, felicidades a la Lucrecia por eso. Gracias, pero es un triunfo también de la universidad, yo creo que Dios es el que ha querido que yo me meta en ese medio. ¿Estás en varios proyectos colegiados? Sí, estamos en varios proyectos, ya llevamos tres años de estar trabajando y es una relación muy hermosa. ¿Cuáles son sus líneas? Nos respetan el sábado como usted no se imagina. ¿Y cuáles son sus líneas? Las líneas de investigación que estamos trabajando es en el desarrollo de la tecnología educativa. Y sobre todo en la capacitación de investigadores educativos. Todo lo que estamos haciendo tiene la razón de ser del apoyo a los docentes de las universidades donde trabajamos. Muy bien, de apoyo en el área de investigación. En el área de investigación, capacitarlos para investigación, para el uso de recursos educativos, para que puedan conocer el desarrollo de la tecnología, para que puedan aprovechar las tecnologías de la comunicación y la información. Es algo de punta. ¿Hay otros profesores de la universidad que te acompañan en esto? ¿Cómo no? Sí, el doctor Jaime Rodríguez, realmente que conoce muchísimo de investigación, tiene muy buenas relaciones con todos los colegas. Juan Antonio Pérez también, que es de sistemas, pero que ahora se estudian del doctorado, nos ha apoyado mucho. Y hemos tratado de incluir tesistas, porque es uno de los motivos también de estos programas, meter a los tesistas, reciben su ayuda económica, aunque sea pequeña, pero la reciben para poder continuar con su proceso de tesis. Qué bueno, qué bueno que mantienen esta relación con investigadores. Sí, y una vez que mantenemos esta relación con investigadores, como que se va aumentando, como que tiene un efecto multiplicador, porque entonces ya se van juntando otros y todo es hermoso el campo. Claro, y tienes oportunidad de testificar, decías recién. Totalmente fácil. Se te respeta mucho tu convicción de religiosas. Incluso cuando las reuniones son viernes, jueves, viernes y sábado, saben perfectamente que el sábado no vamos, o viernes en la noche que se arman las grandes fiestas y todo, pues nosotros no vamos. Y en ningún momento, al contrario, hay gente que se acerca, oiga, o por ejemplo lo de la comida, la comida de los mariscos, es algo increíble porque nos ven sentados y cuando nos preguntan y ustedes por qué no comen, hay la oportunidad de decir. Y hemos notado que a veces ciertos colegas retiran su plato y no terminan de comer los camarones. No se llama la atención. No, yo creo que de todo lo que le decimos sobre los camarones. Se convencen. Exacto. Bueno, se convencen por aspectos de salud. Bueno, es un asunto muy importante que ustedes compartan proyectos de investigación y que aporten desde la perspectiva de profesionales de la Universidad de Montemorelo. Es que bueno eso. Es un gran aporte y además la posibilidad de compartir nuestro estilo de vida adventista. Yo creo que eso es, en cualquier momento sale alguien con dolor de cabeza o con malestares y ahí está la posibilidad de compartir todos nuestros ocho remedios naturales, cuál es nuestro estilo de vida. Hay gente que ha leído el National Geographic o revistas donde sale. Claro, claro. Todo eso. Qué bueno, qué bueno Ana Lucrecia. Son oportunidades de una profesional cristiana e investigadora, oportunidades para aportar y también para testificar. Tú vas a hacer diez preguntas porque a todos los que vienen a nuestro programa les hacemos diez preguntas rápidas. Diez preguntas. Dios. Primero, segundo o tercero. Primero. Gracias. Qué hermoso. Primero, evidentemente. El título de un buen libro. Ahora diría yo, la Sagrada Biblia. ¿Cuál es tu palabra favorita? Gracias. ¿Prefieres llorar o reír? Ay, reír. Lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas. Gracias por las oportunidades que me has dado. ¿Es mejor ser alumno o ser maestro Ana Lucrecia? Alumno. Se aprende más. ¿La materia favorita de tu vida? Ay, una materia que se llamaba apreciación musical. Me gustó muchísimo. Sorpresa para mí. ¿La materia no favorita de tu vida? Química. ¿Prefieres letras o números? Letras. ¿Qué será lo mejor que puedas enseñarle a otros? Lo mejor, que si no viven agarrados de la mano de Jesús, no hay salvación en este mundo. Pues muchas gracias Ana Lucrecia por compartir con nosotros este testimonio tan poderoso. La forma en que has sido guiada por Dios, la forma en que tus hijas contribuyeron a tu acercamiento a Dios, realmente es una inspiración. Y nosotros deseamos que Dios te siga bendiciendo y que sigas aportando como una profesional cristiana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en esta conversación tan interesante y tan inspiradora con la doctora Ana Lucrecia Salazar. Como ustedes se dieron cuenta, no es fácil separarse de Dios, no es fácil quitar a Dios de nuestro escenario. Sin duda, algunos de ustedes se pueden identificar con esta experiencia y también tratar de encontrar a Dios nuevamente, un reencuentro con Dios. Porque cuando nuestras vidas se reencuentran con Dios, son transformadas y entonces nos convertimos en instrumentos para ayudar a otros. Quiero pedirles que envíen sus preguntas, sus comentarios a contacto arroba vidasqueducan.tv Y recuerden, las vidas que educan son las vidas que se reencuentran con Dios. Entonces son vidas que trascienden, vidas que apuntan hacia la eternidad. ¡Gracias!